Toda la noche rompemos, al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We about to spend the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos, al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We about to spend the dinero We party to the extremo, 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 extremo Ritmo This is the rhythm of the night This is the rhythm of the night No son ni rhythm, ni son night No Cine estilista, luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tú, espero y tengo claro que es mi culpa Mi culpa, culpa Como Canelo en el ritmo, nadie me asusta Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba La batata como timón y tumba Voy pa' leyenda, así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos, al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos, al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo, 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 extremo Riva This is the rhythm of the night This is the rhythm of the night The rhythm, the rebel Styles upon styles upon styles I got several Wanna be wild cause I live like a dead devil Live it up, hit him up, that's the scenario Toda, I get around like a merry-gold Rooftop, I am on top of the pedestal Fusha, I am so sick, I need medical Puta, I learned that shit down in Mexico Toda la noche rompemos, al otro día volvemos The rhythm, the rebel New and improve, I be on a new level That's how we do it, we build it like Lego Fuel on the fire, you're dealing with fuego I am addicted, I never quit Don't stop, don't need to speak to no therapist Don't stop, keepin' it movin' the narrative I stop, do it like whoop, there it is This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos, al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We party to the extremo This is the rhythm of the body Toda la noche rompemos, al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby Baby, tonight's like fuego We party to the extremo Extremo, 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 extremo The rhythm This is the rhythm of the night This is the rhythm of the night Steve, I love you This is the rhythm of the night 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 This is the rhythm of the night